Hola, yo soy Juan Pablo. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en la activación de la zona core o la zona media del cuerpo. Ejercicios que le van a dar estabilidad y control a todas las actividades del día a día y especialmente para mejorar la postura. Vamos a comenzar sentados. Si no puedes mucho rato con las piernas dobladas, las cambias todo el rato. Lleva los glúteos hacia atrás y en esa posición alarga el trono. Deja que tus brazos caigan libres. Cierra por un momento tus ojos y comienza a observar la respiración. Durante toda la práctica, inhala profundo por la nariz y suelta todo el aire también por la nariz. Y esto lo haces dos veces más igual. Inhala y exhala. Una más. Exhalando, despegas párpados con suavidad y comenzamos a movernos ya. Primer movimiento de hoy, círculos con tus hombros hacia atrás y abre bastante el pecho. Y luego cambia de sentido. Círculos hacia el otro lado. Sigue respirando muy fluido. Desde la postura, piernas cómodas. Inhala. Brazos y mirada arriba. Y al exhalar, vuelves a bajar. Dos veces más también. Respira consciente. De la energía que ingresa a nuestro cuerpo. Se oxigenan todos los órdenes y tejidos. Una vez más. Y cuando exhala, vuelves a bajar. Primera posición de torsión de hoy. Cambia las piernas de lugar. Y luego con tu mano derecha, agarra rodilla izquierda. Y con la otra mano atrás, la mirada por encima de ese hombro. Intenta abrir bastante el pecho. Y nada más. Y al exhalar, regresas. Y lo haces también por el otro lado. Engancha ambos hombros. Y luego agarras con la mano contraria, la rodilla. Tu mirada por encima del hombro. Intentas crecer un poco más. Toma aire. Y al exhalar, vuelves. Hombros libres. Atentos ahora a las piernas. Separadas al ancho de los hombros. Y las sujetas por detrás. Toma aire. Expando la cavidad pectoral. Yo mirada arriba. Y al exhalar, abdomen adentro. Y te vas hacia atrás. Y lo repites. Inhala profundo. Arco en la espalda. Y al exhalar, contra el abdomen. Una más. Grande. Si lo puedes exagerar. Y ahora exhalando, te quedas atrás. Un momento. Y observa la posición en la que te vas a quedar. Suelta tus brazos y alinea la columna. Entonces, el abdomen sigue contraído. Pero esta vez le hace estabilidad a la zona lumbar. Desde la postura. Un brazo encima del otro. Eso es. Y tus hombros caen relajados. Repite esa parte igual. Inhalas frente. Y al exhalar, pasas atrás. Esta vez con la columna al guía. Vamos. Dos veces igual. Inhala. Y exhala. Una más. Al frente. Y te quedas atrás. Hombros hacia abajo. Orejas más arriba. Que no dure el sacro ni la zona lumbar. Ahora tus piernas. La derecha. Arriba. La izquierda. Y lo repite tres veces cada lado. Echa. Izquierda. Sigue respirando fluido. Eso es. Vamos. Una última. Relaja hombros. Alarga el cuello. Perfecto. Y para la parte final, cuatro veces al mismo tiempo. Como hay. Y al exhalar, las dos piernas suben. Baja lento. Tres más. Y exhala. Vamos. Dos. Y en la última me quedo arriba. Sostengo. Que no duele la espalda. Si te molesta, te puedes ayudar con las manos atrás. Pero intentas aguantar. Cinco. Respiras. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Puedes soltar. Libera tus piernas. Las estiras. Y saca ambos glúteos atrás. Antes de bajar al frente. Inhala profundo. Bracos arriba. Y al exhalar, baja. Piernas. Tubillos. O pies. Si hay molestia en la espalda baja, flexiona las rodillas. Y bajas hasta donde puedas sin maltratar la lumbar. Quienes pueden también profundizar entonces, puntas de los pies hacia arriba. Y frente hacia las rodillas. Pachimotanasana. Sin hacerte daño, escucha tu cuerpo. Y continúa profundizando. Ahora toma aire. Antes de subir. Y al exhalar, se vuelve a desenrollar. Ambas manos atrás. Engancha la cavidad. Enganchamos para abrir la cavidad del pecho. Y proyecta tu mirada hacia arriba. Respira. Inhala profundo. Y exhala un momento. Si tienes que molestia en las muñecas, los hombros, te vas a quedar en esta lesión. Pero si lo vas a intentar. Una plancha invertida. Tus dedos apuntan hacia adelante. Y vamos con las rodillas flexionadas. Y las caderas hacia arriba. En esta también sostengo. Trato de alinear rodillas, la pelvis, los hombros, la mirada al frente. O hacia atrás. Vamos. Uno. Cada vez que pueda, subo más. Dos. Engancha hombros. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhalo. Y al exhalar, bajo. Abrazo piernas. Libero las manos. Y siento la espalda redonda. Todo vuelve a su lugar. Perfecto. Para el cambio. Posición del gato. Quienes puedan pasar por encima de los pies. Vamos lentamente. Los demás por un lado. Manos debajo de hombros. Y rodillas separadas debajo de las caderas. Como lo hicimos sentados. Tomo aire. Ese gato no mojado. Los suelto. Gato feliz. Vamos tres veces igual. Inhala. Siente que empujas el piso con las manos. Y al exhalar, vamos a sentir fuerte esa colina vertebral. Dos más. Inhala profundo. Y suelta muy lento. Una más. Este es especial para los que tienen cómoda esté en la espalda. O tienen ya alteraciones posturales. Personas que pasan muchas horas en la misma postura. Desde esta posición. Hombros y muñecas alineados. El abdomen está adentro. La pierna derecha va a ir atrás. Completamente extendida. Tres veces. Inhala. Y exhala. Codo y rodilla. Vuelve atrás. Inhala grande. Y al exhalar buscas el otro codo. Regresa. Inhala. Estira. Y finalmente te quedas en esta. Acá respiras. Hasta cinco. Uno. Intentando levantar el pie. Dos. Levanta también la cabeza. Tres. Vamos. Esa pierna activa. Cuatro. Y cinco. Ahora esa pierna se va para arriba. Pero boca abajo en tres apoyos. Inhala. Si no puedes, apoya esa rodilla. Pero si te puedes quedar, intenta apoyar el talón que está abajo. Y con las manos sigues empujando el piso. Cinco. La pierna sube más. Cuatro. Vamos a mirar hacia el ombligo. Tres. Dos. Y uno. Inhala. Y al exhalar el pie derecho entre tus dos manos. Y la rodilla de atrás apoyada en el piso. Relaja muñecas. Libera tus hombros. Acá respira. Atento. Empuja la cadera hacia adelante. Y trata de relajar el cuello. Entonces, paso a paso hasta donde puedas llegar. Sin hacerte daño. Entonces, tu brazo derecho va a entrar por este espacio. Eso es. Y el otro codo va a lograr, o sea, va a intentar apoyar en el suelo. ¿Qué va a pasar con esta pierna? Va a ir caminando hacia adelante hasta poder estirar un poquito. Puedes dejar extendida o puedes flexionar. En cuanto a la rodilla de atrás, la que está apoyada, puede quedarse como está o levantarse del piso. Hasta cinco. Uno. Ese abdomen adentro. Dos. Variación acá. Se vale esta. Es. Con la rodilla ya atrás. Arriba. Cuatro. Y cinco. Toma aire. Y al exhalar vuelves a la postura inicial. Hombros relajados. Las caderas. O la flexión y la extensión del tronco. Lo vamos a hacer por el otro lado. La alineación es la clave acá. Muñecas y hombros. Rodillas separadas. Pierna izquierda atrás. Esa zona core. Todo el tiempo activa. Inhala grande. Exhala. Codo y rodillo. Vamos atrás. Toma aire. Y al exhalar vienes por el otro codo. Vamos. Toma una última inhalación. Y al exhalar te quedas. Entonces mira que haya contacto entre tu pierna y tu brazo. Lo demás sigue arriba. Variación con la rodilla atrás apoyada. O la rodilla esta vez extendida. Vamos. Cinco. Respira fluido. Cuatro. Que no se te baje la pierna. Tres. Toma tu cuerpo en esa línea. Dos. Y uno. Pierna izquierda. Sube. Si este talón te queda muy levantado. Intenta apoyarlo. Sigue empujando con tus manos con tus manos. Y la otra pierna arriba extendida. Cinco. Vamos. Empuja más fuerte con las manos. Cuatro. Relaja cuello. Tres. Separa las piernas. Dos. Y uno. Pie izquierdo. Entre palmas. Si es lo que llega hasta allá. Lo llevas. Vuelve con la rodilla atrás apoyada. Suelta brazos. Suelta hombros. Aprovecha esta parte para estirar las caderas. Empujando la pelvis hacia adelante. Relaja también el cuello. Y si te molestó la que viene puedes quedarte en esta. Paso a paso. Brazo izquierdo. Queda por debajo. Mira que quedan las dos manos apoyadas al ancho de tus ojos. Este otro brazo. Intenta descargar el codo en el suelo. Sin que se despeguen estas dos. Como lo hicimos en la anterior. Ese pie izquierdo camina hacia adelante. Entonces variaciones con la pierna extendida. Variación con la pierna flexionada. Y la otra. También puede estar arriba. Uno. Respira. Dos. Relaja el cuello. Tres. Vamos. Cuatro. Y cinco. Apoya la rodilla atrás. Ambas piernas juntas. Postura del niño. Y desde acá. Vamos hacia adelante. Hacia la cobra. Inhalas. Abres el pecho. Y al exhalar vuelves a paso. Y lo repite dos veces igual. Puedes pasar por encima de los codos apoyados. Inhala profundo. Suelta. Y al exhalar vuelves a paso. Una más. Inhala profundo. Hacia adelante. Y al exhalar vuelves a paso. Lleva brazos hacia atrás. Y que las palmas apunten. Hacia arriba. Respira. Muy bien. Ahora descansa un poco. Vuelven brazos al frente. Vamos a estirar las piernas. Pío derecho. Entre las dos manos. Talón atrás apoyado. Extiendo ambas rodillas. Como lo hemos trabajado ambas piernas. En la misma línea. Y si todavía no llegas al suelo. Palmas en la tibia. Luego el brazo izquierdo. Arriba. Ese brazo. Ese brazo se puede quedar en esa línea. O enrollarse por detrás. La mirada hacia abajo. Si sientes que te caes. O hacia arriba. Y cada exhalación. Intentas bajar un poco más. Relaja el cuello. ¿Dónde activas el abdomen acá? Intentando estabilizar. O si vas a hacer la versión final. Brazo junto a la mejilla. Y también el otro elbeco. Se estira. Cinco. Puedes ir sin control. Cuatro. Alargas. Tres. Dos. Y uno. Flexiona la pierna. Apoyas. Atrás. Y entras en plancha frontal. Inhalo. Hombros sobre las manos. Exhalo. Chaturanga. Cocodrilo. Variación a ayudarse con las rodillas. Desde acá la cobra. Cortica. O el perro boca arriba. Exhala niño. O perro de caballo. Respira. Vamos todo por el otro lado. Pierna flexionada. Si estás acá en el perro. Pío izquierdo entre las palmas. Luego apoya talón firme. Extiende las dos rodillas. El único que pido acá es la alineación. Los dos pies apoyados. Palmas en el piso. Sobre el tubillo. Incluso más arriba. El brazo derecho también sube. Acá respira. Inhala. Exhala. Si le molesta la variación que es en esta versión. O busca las rotaciones para descansar hombros. Busca agarrarte esta parte del muslo. Un hombro encima del otro. Cuello relajado. Ahora la activación del core. Contrae ese abdomen. Y vamos con el brazo abajo junto a la mejilla. Y aquí se siente. Si te molesta, repite acá. Si te vas a retar. Brazos en misma línea. Cinco. Alargándolos. Cuatro. Vamos en rotación. Tres. Dos. Y uno inhala. Y al exhalar vuelves abajo. Flexiona la rodilla. Pierna para atrás. Plancha frontal o gato. Inhalando. Y al exhalar hasta el piso. Repite escobra. O perro boca arriba. Esta vez al exhalar el niño. Con los brazos al frente. O atrás. Como prefieras. Que te pueda recuperar. Muy bien. Despacio. Te incorporas. Presta atención a la postura del saldo cundilla. Es una postura muy especial de balance de brazos. Pero siempre hay opciones para trabajar. Es combinar todo lo que hemos hecho. El estiramiento de las piernas. Y el balance de los brazos. Todo con la musculatura core activa. Entonces paso a paso. Hasta lograr grandes cosas. Escucha. Perro o caballo. O gato. Desde acá. Inhalando. Pierna derecha arriba. Exhalando. Codo hacia la rodilla. Y repite dos veces. Inhala. Inhala. Exhala. Vuelve. Esta vez hacia el otro lado. Y vamos con la última. Al exhalar te quedas. Entonces quienes quieran sostienen esta. Pero bien alineada. Las manos al ancho de los hombros. Desde esa posición. Si puedes continuar bajando. Como en el chaturanga. Acerca la mejilla al piso. Puedes apoyar incluso. Si vas a hacer. La parte final. Intenta levantar esa otra pierna. Y respira. Inhala. Exhala. Desarma suave. Cobra. O perro boca arriba. Y al exhalar. Vuelve la niña. Listo. Voy a hacerlo para el otro lado. Para que quede bien ilustrado. Me voy a cambiar de sentido. Pero antes me voy a secar las manos. Y un poco el sudor. Entonces. Por el lado izquierdo. Sean conscientes. Y se quedan en el punto. Que pueden trabajar. Perro boca abajo. La última vez. Talones apoyados atrás. Mira ante las piernas. Puja fuerte con tus manos. Desde acá. Pierna izquierda. Inhala arriba. Exhalo. Codo y rodilla. Vuelve arriba. El aire entra. Y al exhalar. Hacia el otro codo. Última vez. Miran. En esta. Si te vas a quedar. Sostenido. Variaciones. Desde lo básico. Rodilla apoyada. Rodilla extendida. Tercera variación. Codos flexionados. Y mejilla hacia el piso. Incluso en la variación final. Esa pierna se levanta del piso. Y tu mejilla. Respira. Respira. Muy bien. Inhala. Cobra. Perro boca arriba. Exhala. Nino. Brazos atrabas. Descansa tus muñecas. Ellas giran. Respira consciente. Muy bien. Despacio. Te vuelves a sentar. En la postura inicial. Para descansar. Presta mucha atención. Baja controlado. Abraza piernas otra vez por detrás. Y muévete por los lados. Realiza un masaje. En esos músculos de la espalda. Que trabaja. Eso. Luego. Apoyo mis pies separados. Y presta atención. A la curvatura que vamos a generar. En la zona lumbar. Entonces. Sin levantar las caderas. Ni los hombros del suelo. Intento orquear. Esa parte. De la cintura. Entonces el pecho se abre. Toma aire. Y al exhalar. Se vuelve a cerrar. Siente el abdomen contraído. Y lo repite varias veces igual. Inhalando. Arquea la espalda baja. Relaja brazos. Y al exhalar. Cierra el espacio. Atrás. Vamos cuatro veces igual. Es retroversión. Y anteriorversión pélvica. Eso es lo que ha costado boca arriba. Vamos tres igual. Inhala. Y exhala. Dos más. Es para la salud de esta zona. Y la estabilidad que genera. Permite recuperarse de lesiones. Que hayas sufrido. Muy bien. Última vez. Ahora. Atentos. Vuelve las piernas arriba. Pienes a la altura de rodillas. Y rodillas en líneas. En línea con las caderas. Desde dicha postura los brazos están arriba. También en línea con los hombros. Las palmas se miran. Sin que se quede como hace un rato. Intenta estabilizar la lumbar. Lleva la pierna derecha hacia adelante. Entonces. Inhala. Y exhala. Izquierda igual. Toma aire. Y al exhalar vuelves. Les trata de que no se levanten ni las caderas. Ni los hombros. Porque ahora es con los brazos. Brazo opuesto. Pierna derecha. Brazo izquierdo. Y luego regresa. Recuerda los pies. A la altura de las rodillas. Pierna izquierda. Brazo derecho. Y al exhalar vuelves. Vamos. Tres igual. Inhala. Talón al frente. Y al exhalar vuelves. Contra el abdomen. Inhala. Y exhala. Dos más. Vamos grande. Y exhala. Eso es. Última vez. Lados contrarios. Una más. Desde la postura. Suelta brazos al piso. Sin complot frente a la lumbar. Vamos con las dos piernas a la vez. Inhala al centro. Y al exhalar al centro. Tres más igual. Mantén todo activo desde el core. Sin arquear mucho la zona lumbar. Vamos. Dos más. Ven. Y luego al centro. Última. Grande. Grande. Esa vez se siente la estabilidad. Y por último puede descansar. Apoya pies separados. Inhalando. Caderas hacia arriba. Y al exhalar vuelvo abajo. Tres veces. Siente el sacro. La lumbar. Zona dorsal. Y luego bajamos. Dos más. Inhala profundo. Intenta abrir base del pecho. Y al exhalar vuelves. Y la última. Te quedas arriba. Unos segundos. Escondiendo los hombros. Y alejando el mentón del cuerpo para poder respirar. Cinco. Cada vez más alto. Cuatro. Relaja el rostro. Tres. Siente el sacro y te ayudas con las manos. Dos. Y uno. Inhala. Y al exhalar vas bajando. Con las manos agarra los tobillos. O el arco del pie si llegas. Y vas por cada lado. Posición del bebé feliz. Sigue respirando. Vamos de lado a lado. Respiro fluido. Muy bien. Ahora relaja las piernas. Apoya pies separados. Suelta brazos. Piernas caen a un lado. Miras a lo opuesto. Y luego cambias. Respira. Y repites. Vamos a lo lento para no marearnos. Y por último. Una de las piernas arriba. La que quieras. Apoya ese talón sobre la rodilla. Y levanta la estructura. Con fuerza. Desde la zona abdominal. Entonces. Sin hacer fuerza. A ver con los brazos. Acerca lo que más pueda a tus piernas. Y respira profundo. Contra el glúteos. Contra el abdomen. Y relaja el cuello. Y si puede, las piernas se acercan más. Los brazos siguen en el piso. Siempre estiramiento en las caderas. Y fortalecimiento abdominal. Parte final. Esta es mi pierna derecha. Entonces mi brazo derecho. Entra por la mitad. Y luego el otro por un lado. La idea ahora. Acerca. Hombros al piso. Y respiro. Uno. Cada vez más cerca. Dos. Relaja el cuello. Tres. Cuatro. Y cinco. Suelta los pies. Quedan separados. Y lo haces todo por el otro lado. La pierna izquierda. Sobre la otra rodilla. Levanta completa la estructura. Activando la musculatura abdominal. Y los glúteos. Respiras. Vamos a ir. Que se desarmen. Y maltratarte. Maltratando te acercas más. Bien. Y por último. El brazo izquierdo. Entra por el espacio que queda en la mitad. Y con el otro lado acercas. Un poco más. Hombros al piso. Cinco. Cuatro. Cada vez trae más. Tres. Dos. Y uno. Perfecto. Suelta brazos. Suelta piernas. Puedes repetir los movimientos por cada lado. La postura de descanso. Plantas y talones juntas. Las rodillas caen con suavidad. Nuevamente que no se arquee mucho la espalda abajo. Tus brazos pueden descansar. Sobre la pierna. Sobre la caja torácica. O atrás. Respira un momento acá. Sintiendo la apertura que generas. Y esa energía fluye por todo tu cuerpo. Cierra tus ojos. Y comienza a observar desde tu interior. Trae toda tu atención a este momento. Esta es la mariposa que mira hacia arriba. Es para la salud de la pelvis. Y los órganos de esa parte. Esa zona. Finalmente. Va soltando brazos. Estos quedan junto al cuerpo. Y las piernas se pueden estirar. Si te molesta la espalda baja. Al estirar las rodillas. Las puedes flexionar. Entra en esa parte final. La meditación o el Shavasana. La respiración fluida. Y todos los ejercicios que hicimos hoy. Comienzan a generar sus efectos. Piernas relajadas. Brazos sueltos. Tu espalda. Tu cuello y tu cabeza atrás. Todo apoyado con suavidad. Inhala profundo. Y exhala muy lento. Siente ese equilibrio. Esa tranquilidad. Tu corazón impulsando esa sangre oxigenada por todo el cuerpo. Hasta el último rincón. Hasta el más listado. Inhala. Exhala muy lento. Exhala muy lento. Una vez tu cuerpo y tu mente en sincronía. Estamos listos para continuar con este gran día. Despacio. Te vas a acostar de lado. Y con los mismos brazos te ayudas a sentar. Piernas muy cómodas en lo que fue la postura inicial. Y tus hombros están relajados. Abdomen fuerte. Hombros atrás y hacia abajo. Y finalmente miras por cada lado. Relaja el cuello. O también hacia arriba. Toma ahí. Y hacia abajo. Muchas gracias por participar. Nos vemos en una próxima sesión. Ten un excelente día. Nos vemos.